En el barrio de la boca y en la banda, un barrio de la parte En la banda de la vela, la que gole, con el robo de la parte Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo En el barrio de la boca y en la banda, un barrio de la vela, la que gole, con el robo de la parte Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo En el barrio de la vela, la que gole, con el robo de la banda, un barrio de la vela, la que gole, con el robo de la banda Y va de los perros En el barrio de la vela, la que gole, con el robo de la parte Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo Y va de los perros, ya no vamos a ver de nuevo En el barrio de la vela, la que gole, con el robo de la banda, un barrio de la par¨ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!